En el marco de la campaña Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, promoviendo la conciencia dentro por casa, nos encontramos acá en la sede del Ministerio del Poder Cubrar para la Energía Eléctrica, dictando el curso especializado en gestión energética. Este curso va dirigido a 34 unidades de gestión energética de todos los ministerios. Es el Poder Público Ejecutivo acá en la sede formándose, capacitándose para también ser corresponsable en la prestación del servicio de energía eléctrica.